muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al canal soy Raúl aquí me veis por aquí por Murcia por mi sitio ya de confianza prácticamente probando la cámara del Asus Zenfone 3 esta versión que tengo yo con 4 ojillas de ram 64 de memoria interna y la pantalla que es de 5,5 pulgadas una cámara bastante buena graba en 4k como es aquí ahora mismo a máxima resolución en 4k sin modificar subido directamente desde el smartphone y también nos permite grabaciones en full hd a 30 y a 60 frames por segundo esto todos los smartphones no soportan y este Asus Zenfone 3 sí que me da la opción de grabar hasta 60 fotogramas por segundo el único punto negativo el único pero por así decirlo es que tiene estabilizador de imagen óptico donde sólo me deja activarlo cuando grabamos a full hd en formato 30 frames o sea que en 4k y a 60 no nos va a dejar activar ese estabilizador óptico una cámara que personalmente me ha gustado bastante 16 megapíxeles aquí estáis viendo el resultado muy limpio buena calidad y sí que es cierto que de noche el flash es algo escaso pero conseguimos una calidad muy buena sale a lo mejor una fotografía un poquito más apagada pero se notan perfectamente los detalles la calidad y si me seguís por instagram podéis ver allí alguna fotografía que he subido yo directamente con la cámara del Asus Zenfone 3 el enfoque mejor dicho el zoom aquí lo tenemos si os fijáis no vibra tanto de hecho no vibra cuando ampliamos otros smartphones sí que se nota ese vibroteo así arriba hacia abajo pero en este caso no da la sensación de que se distorsione cuando ampliamos al máximo tampoco es que sea un zoom muy muy bueno pero ahí dejo esa información una cámara que ya veis aquí gran resultado de día tiene enfoque láser que está en tan sólo 0,01 segundos se enfoca y además ese enfoque láser también tiene una opción importante que hace de regla láser desde el smartphone hasta cualquier objeto nos da la opción de medir hasta 150 centímetros cosas personalmente que a mí siempre me gusta de hecho Asus lo incorpora en muchos dispositivos y nada simplemente eso estaba aquí probando la cámara por Murcia y dicho vamos a subir el vídeo ya que estoy por aquí para que vean el resultado en formato 4k desde este gran Asus Zenfone 3 que no cuesta más de 300 euros abajo dejaré el enlace a la página de yardbest.com y también próximamente tenemos aquí en el canal la review completa de este gran smartphone si queréis que pruebe algo en especial alguna cosita o algún programa me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo y aunque está un poco nublado ya veis aquí se consigue una calidad muy buena